Módulo X5D-R Y pues quería enseñarles Quería enseñarles estos sonidos de los sonorítmicos Solo que aquí pues necesito las dos manos Pero aquí está el sonido Módulo X5D-R Módulo X5D-R Módulo X5D-R Hay una canción de las viejitas De los sonorítmicos Se llama La Tormenta Aquí puse el airecito Y aquí puse el organico Módulo X5D-R 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 Módulo X5D-R